En el que, de acuerdo a la recomendación de los médicos especialistas, se prioriza, es decir, se le da atención especial a los grupos que se consideran más vulnerables. Lo primero, para aclararlo, fue atender a médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, que desde el principio están en hospitales COVID. Ese fue el primer grupo a proteger. Los que están salvando vidas, arriesgando sus vidas. Porque al inicio, cuando no teníamos la vacuna, desgraciadamente, algunos de estos médicos, enfermeras, perdieron la vida. Entonces, eso es lo primero que se hizo. Ya casi terminamos de vacunarnos, en segunda dosis, a todos. Lo segundo son los adultos mayores, de 60 en adelante. Porque se argumentó, además de la solidaridad del humanismo, de que, como es una población más vulnerable a la pandemia, por la edad, se manejó por los médicos.